Al principio todas mis pinturas comienzan siendo simples derrames, espatulazos y brochazos que pareciera que no tienen un porqué ni un paraqué. Pero con un poco de paciencia y dedicando el tiempo necesario a cada obra, poco a poco comienzan a agarrar forma. En esta ocasión estoy realizando una Virgen de Guadalupe. La clave está en los detalles. Continúo aplicando textura, contrastando la luz y sombra. Después de aplicar varias capas de pintura, así va quedando más o menos. Y al toque final le agrego la hoja de plata para enfatizar algunos detalles de la imagen original. Finalmente este es el resultado. Si te gusta, comparte.